Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá. Aquí les traigo otro videíto. El día de hoy quiero retirar algunos brotes de algunas suculentas que he decapitado. La primera vamos a hacerla a esta que ya está grandota. Miren, está preciosa. Se acuerdan que esta la compré, la puse en una maceta de barro, no le fue bien. La decapité y este único hijo me dio. Pero miren que ya está grande. Entonces la vamos a retirar de aquí, de este tallo que está ahí ya seco y la vamos a poner bien derechita. Y bueno, así tengo algunos brotes que quiero quitar. Entonces espero que no me fastidie el viento porque veo que está un poquito bravo. Así que espero que se vaya. Miren, este fue lo que le... Esto fue lo que le quité. O sea, lo que le decapité a esa. Y miren, no creció. No sacó raíces. Aquí la había puesto. Me da ganas de ponerla aquí mismo o mejor aquí mismo. Yo creo que aquí, ¿sí? Porque como ya está grandecita, entonces para que se quede ahí. A ver, entonces vamos a empezar con esta. Aquí han salido algunas, algunas, algunas chiquitinas. Como que quiero mis guantes. A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? No me organizo. Y ya voy a hacer aquí un tierrero. Creo que esta ya ha estado sacando sus propias raíces. No sé, vamos a ver. Sí, miren, ya ha estado sacando sus propias raíces. Ya les voy a indicar. Ahí pueden ver. Entonces voy a hacerle así, para que se despegue. De veras que no he traído el polvito enraizante. Ya lo voy a traer. Miren. Ya tiene sus raíces. Voy a traer el polvito enraizante para poner aquí donde se zafó ahorita. Aunque no está tan, tanto. Miren. Ojalá esta ya me crezca. Aunque ya está bastante grande. No, que la quería dejar bastantito tiempo ahí para que se crezca bastante. Esta, esta, esta tierra la voy a cambiar. Y aquí mismo la vamos a plantar. Ya, entonces ya puse un poco de piedrita abajo. Un poco, bastantito. Hasta la mitad le puse piedritas y así. Para, para que, porque como no tiene mucha raíz, entonces se me vaya a malograr. Ya, hasta ahí entonces le pongo de sustrato. Le voy a poner un poquito de polvito enraizante por aquí. Y le vamos a poner aquí. Y ahora sí, crece, te bonita. Ella no le gustan las macetas caras, así que le voy a dejar aquí porque aquí vi que se desarrolló bien. El único hijito, el único brote que le dio al haberla decapitado. Pero está bien bonita. Está hasta creo que más bonita que la mamá. Entonces, igual la voy a dejar en el mismo puesto que estaba para que siga así. Porque igual veo que le gusta el solecito, aunque esta está por aquí y allá. Pero no tiene mucho, no tiene mucho sol ahí. Bueno, en la tarde parece que le llega más sol. A estas les encanta. La mayoría, la mayoría de suculentas les encanta el sol. Y ahora como que no hay mucho sol ahí ahí. Bueno, ahorita está soleado, pero de ahí está un poco nublado y así pasa. Entonces, algunas sí se resienten. Ya, quedó esta la más grande. Voy retirando las más grandes para ver hasta dónde avanzo. Porque algunas ya están que me piden que las retire y no las he retirado. Miren, estoy poniendo también estas cáscaras de guava aquí. Aquí, al fondo. Esta es total con el paso del tiempo. Se va desintegrando. Aunque creo que para esta que voy a sacar aquí, parece que esta le va a quedar pequeña. No sé, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy utilizando el sustrato de tuba. Esta, miren, esta es la gaboide rosita. Igual me parece que la decapité en un video con ustedes, creo. No, no me acuerdo. Entonces, a ver. Voy a sacarle de aquí. Eso. Miren, esta también ya ha tenido por ahí sus raícitas. Pero casi no tiene tallo. Entonces, será que le quito unas hojitas para poderle poner ahí que se engarce. Pero las hojas están bien compactas. Y les cuento que de esta por hoja casi no me salieron. Creo que me salió solo una, pero no crece rápido. A ver, entonces ahí le voy a poder quitar algunas, algunas hojitas. Entonces, en estos puertecitos de las hojas le voy a poner un poquitín de polvito. Y ya. Entonces, esta la voy a poner aquí. Miren, como les decía, esta ya está grandecita. Creo que tendría que haberle puesto en otra más grandecita. Esta la voy a dejar aquí hasta que se me venda. Y ya está grandecita, miren. Está preciosa. Y sí, le quedó pequeña la maceta. Pero aquí la voy a dejar hasta, como les digo, hasta ver si sale. Ya la voy a publicar en la tiendita. Para que se vaya a otra casita. Mira, se ha crecido rapidito esta. Tenía otra grande, pero no la encuentro. No sé qué se hizo, miren. Entonces, solo me queda la mamá de esta. Ah, pero aquí hay otro hijito, miren. De este tronquito hay otro hijito. Y por acá hay otro, pero esa se... La otra la ha aplastado, que ya no está prácticamente nada. No sé si viva esta. En todo caso, le vamos a retirar este también. Eso. Esta también ya ha tenido por ahí una que otra raicita. Esta le voy a poner en otra macetita. Para que siga creciendo. Y... Esta de aquí no... Ya se desbarató también. Y este de aquí no sé... Brote de qué será. Aquí está una hojita. No sé de cuál será. Así que, bueno. Vamos a dejar por ahí. En esta bandejita. Se levantó el papelito que estaba poniendo. Aquí en esta bandejita quiero poner... ¡Ay! Quiero poner... Aquí en esta quiero poner bastantes brotes. Yo veo que este es más práctico así porque... Ya, miren, aquí. Así puedo regar a todas. Cuando ya vea que les falta agua. Entonces todos los brotes se riegan. Ya les voy a indicar una que hice. Creo que igual hice con ustedes. Ya está bien apretadita. Y bueno, algún rato también las separo. Y siempre con... Bueno, para las que son así medias especialonas. Yo les pongo este sustrato de turba. Eso les va muy bien. Y así que crezcan rápido también. Creo que hay unos pedazos de turba que se quedan así compactados. Entonces se toca quitar. Listo. A ver, entonces... Miren esta de aquí. Esta... Esta la decapité porque la cabecita estaba llena de hongo. Y todavía sigue por ahí. Ya estaba bien. La metí porque dije ya estaba cogiendo mucha lluvia. Y otra vez he llenado de hongo. Entonces... Otra vez la saqué al sol. Y con el sol se recuperan. Yo veo que solamente el sol es la única medicina para las que se llenan así de hongo. Entonces, miren. Me ha dado dos protesitos. Ah, no. Tres. Tres tengo. Pero es una que se hace grande. Bien bonita. Coge unos colores bien moraditos. Y parecía que le salieron bastantes. Miren aquí. Esta ya ha tenido... Miren, chiquitita. Y ya ha tenido... Ya ha tenido como es... Raicita. Aquí, miren. Les salieron bastantes aquí así. Pero... Solo han sobrevivido las que puse acá. Aunque aquí hay una... Pero bien chiquitita. Voy a sacarlas. Pero estas ya... Estas... Pero no creo que crezca. En todo caso... Dejémosle por aquí. Vamos a ver. Ahí tú. Ve si creces. Ya miren. Ya quedó sin nada este tallo. Por acá tengo estos otros tallos. Este es de una... Echeveria... ¿Cómo se llama esta? Xaviana. Pero es otro tipo de xaviana. Es hermosa. Esta la compré... En el vivero Secrengarden. Pero cuando vino acá... Se puso feita. Entonces la decapité. Y me he dado tres hijitos. Esta ya está prácticamente seco. No le voy a poner... No le voy a poner este... Polvito. Solamente le voy a plantar acá. Estas eran las que más me preocupaban. Que quería... Que quería quitarles de acá. Porque miren. Ya han tenido bastante raícita. Entonces estas... Espero que crezcan. La mamá que compré... Creo que era el doble de esto. Y se crece bastante. Bien bonita. Y miren las... Las hojitas... Eh... Los bordes. Son así como... Como, como, como... Son bien bonitos. Miren. Como rulosas. Debe ser un híbrido con alguna rulosa. Voy a ponerla por acá. Están bien bonitas. ¿Sí o no? Queremos así están. Y ya no queda más. Aquí hay una chiquitina. Pero... Igualmente por ahí te vamos a dejar. Si creces bien. Pues si no... No hay problema. Ya. Otra que queda sin nada. ¿Cuál otra más? Miren esta de aquí. Esta es... Este... Este es del agaboides. O no creo que es del agaboides. No sé cuál mismo será. Pero es... Le encontré. Sí creo que es el agaboides saguita. Es hermoso. La que tengo la mamá está bien grande. Pero igualmente le encanta el sol. Esta también... No le gusta estar en el... En la sombra. Ni un poquito. O sea, le gusta estar a pleno sol. Y ahí mantiene unos colores bien bonitos. Y... Sí se crece grande. Entonces esta también la decapité. Porque... Con bastante hongo. Ya... Ya pegó raíces. Rapidito. Pero... Otra vez se llenó de hongo. Eso. Miren. Una... Ay. Una chiquitita también está por aquí. Igualmente. Ahí te vamos a poner. Si creces bien. Pues si no. Ya no hay problema. Vamos a poner por aquí un poquito de sustrato. Porque queda como que huequito ahí. Y ya. Miren. Otra más que tengo por aquí. Son... Son... Estas... Agaboides... Rob Roy. Que esta por hoja no se me da. Pero... Pero... Miren. Por decapitación. Sí se dio. Pero yo la decapité. Fue porque igualmente la mamá se llenó. De oído. Ahí está la marca todavía. Entonces... De esta sí saqué. De la bandeja anterior que ustedes vieron. De reproducción. Todas esas saqué de esta. Y todavía me salieron más. Miren. Ahí me ha salido esta de hoja. Pero estaba pegada al tallo. Entonces para que puedan reproducir esta. Es mejor del tallo. Perdón. De decapité. Esta roseta se ha pegado bien aquí al tallo. Es decir. Que las dos se complementan ahí. Tanto el tallo como la hojita. Miren. Bueno. Ahí salió. Tengo por ahí otra. Pero esa. Yo creo que le dejo para una próxima. Porque los niños. Los niños. Los brotecitos están bastante chiquititos. Entonces. Pero no es de Rob Roy. Ah no. Sí es de Rob Roy. A ver. Aquí está. Pero tengo otra. Que creo que es de la Echeveria. Creo que yo sí he tenido la Echeveria Tamina. La que compré recientemente. No sabía el nombre. Esa la decapité. Entonces de esa le están saliendo bastantes brotecitos. Pero están pequeños. Entonces yo creo que para una próxima. Le retiro de esta plantita. Esa también es Rob Roy. Miren. Están bellísimas. Chiquititos. Preciosas. 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 Esa también. Miren. Estaba a intemperie. Y ahí. Estaba bien. Si no. Acá se llena de hongo. Miren. Casi ya tenía sustrato. Porque la tenían. En una parte donde cae lluvia. Miren. Aquí está saliendo un brotecito. Voy a dejar esta hoja. Pero como les digo. Así. Hojas nomás que he sacado. No. No como es. No me han dado brotes. Miren. Esta preciosa. Es el agaboides. No es agaboides. Aeonium medusa. Esta también ya estaba. Bastante tiempo por. Por retirarle. No sé si ponerle en una maceta aparte. Yo creo que me pongo en otra maceta. Porque. Esta las voy a poner en una maceta individual. Porque como que necesitan más agua. Les gusta más agua. Entonces las voy a separar. Les voy a poner en una maceta individual. Y una de estas ya vendí. Ni como la puse en la tienda. Pum. Se fue. Se fue la bandida. Y eso que la otra. Se acuerdan. La pasé más chiquitita. Y sí. 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 Borotó raíces. Y. Y ya. Se me fue. Y la cabeza de esta. Está por acá. Y ya les voy a indicar. Y siempre diría. Les voy a indicar. Y luego me olvido. A ver. ¿Qué les decía que les voy a indicar? Hace ratito. Ya no me acuerdo. Miren amigos. Creo que era esta. La que les decía. Que les voy a indicar. Esta de aquí. Este es el. Es el. Tronquito de una hechevería. Que creo que es la tamina. Miren. Tiene bastantes hijitos. Pero voy a dejar que se crezca más. Para retirarla. A ver. Tengo. Ah. Esta también les iba a indicar. Miren. Miren que bellos colores que tiene este Aeneum Medusa. Pero. Hay que estarle siempre hidratando. Hidratando. Y miren. El tallo es bastante. Bastante delgadito. Miren. Yo pensé que. Decapitándole. Iba a salir un tallo más. Más gruesito. Pero me salió igual. Delgadito. Entonces. Ya le voy a dejar ahí. Uno de estos. Yo creo que voy a poner para la venta. Y el otro me hago quedar. Y yo. Miren que hermoso que está. Esos colores. Me encanta. Me falta el pin. Ya me he de comprar. El. El agaboides. El agaboides pin. Ese me falta. A ver. En una de estas voy a poner. Un brotecito. Donde se me fue el otro brote. Ah. Ya lo vi. Les pondré aquí los dos. Voy a ponerles aquí a los dos. Solo uno. Se vaya a crecer. Y ya le falta espacio. Miren que lindo que está. Me encantan esos colores. Preciosísimo. Aquí le voy a poner al otro. Aunque está muy chiquitito. Creo que para esto. Pero. Como le gusta estar húmedo. No hay problema. Miren que lindo. Por aquí también tengo esta. Echeveria. Echeveria. Y Peacoc. Peacoc. Esta es bastante difícil. Yo no logro que se me crezca grande. No logro. Pero si me han dado flora. Por más que. Se han quedado pequeñas. Si me han dado flora. Debe ser que también le falta sol. Porque ahora. El último tiempo. Le he dejado. Le he dejado. En el sol. Y ahí si. Ha crecido. A mi se me está haciendo difícil esta. Este también. Miren el tallo. Ya está. Ya ha estado todo seco. Y. Se sacó una hoja. Y como es. Miren. Parece que esta. Se va a acrestar. O van a salir dos brotes. Y aquí no. No me cabe en esta. Así que tengo que ver otra macetita. Y cual más. De esta también he querido ya sacarle. Miren. Esta es de la. Loves. 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 Algo de Loves es esta. Miren. Le voy a sacar así. Y luego veo donde le pongo. Porque primeramente voy a ver. Si tengo tiempo todavía. Que no he visto el tiempo. Esta también se me está dificultando. Siempre está con un honguito ahí. Porque una vez que la puse al sol. Vi que como que no le gustó. Tal vez fue que la saqué. La saqué. Muy. De golpe. Capaz. Capaz que si le falta sol. Vamos. Vamos a hacer la prueba con eso. Ya. Quedó el tallo sin nada. Y este. Se acuerdan que parece que si les indiqué. Una. En un video que tenía. Pero bastantes. Bastantes. Pero. Se le comió el gusano. Se las comió. Y luego. Dije. Bueno. Ahí le dejo. Para ver si de repente. Otra vez brota. Y si brotó. Si brotó. Y de eso. Tengo estas. Pero. No me quieren crecer. Miren. De la otra vez que. De la otra vez que. Les retiré. Están estas. Miren. Así pasan. Así pasan. Pero de. De que si están con raíz. Ya están con raíz. Pero no quieren crecer. Quieren crecer. Ahí están. No sé qué les sucede. Así que bueno. Ahí las voy monitoreando. Monitore. Y estas como ya las estoy sacando un poquito más grandes. Vamos a ver si. Si agarran más rápido. O si se ponen más bonitas. Vamos a ver qué pasa. Como están un poquito etioladas. Voy a quitar las. Las hojas de más abajo. Las voy a poner a. A ver si. A ver si como es. A ver si brotan. Y. A ver si. ¿Qué más? Te quedo el más que quería sacar. Por aquí están una. 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 ¿Cómo se llama? Esta es la. Esta también se pusieron feas. 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 Se acuerdan. Se acuerdan que tenía. Esta la tenía aquí atrás. La tenía aquí atrás. Esta es la. Pimbera. Y. De dos hijos que les saqué. Uno lo vendí. Y otro lo tengo por ahí. Y lo demás. Hijos que tenían. No pegaron. No pegaron. Se pusieron feos. Y estos son los únicos que quedan. Voy a ver si. Ah y tengo también la que me vino de Estados Unidos. Esas son las que tengo. Otra de la. De la. Echeveria. Black Prince. Esta le salió. Flor del centro. Entonces me ha dado estos hijitos. Que también le vamos a retirar. Flores. Es que bonita que es esta. Eso. Miren. Le vamos a poner. Por rico. El raizante. Le vamos a quitar. Estas hojas feas. Que están por aquí. Esta que está acá. Le voy a retirar solamente. A ver. Aquí en esta. Si tengo por aquí un espacio. Voy a poner. Esta de por aquí. Lo ves. Y creo que se llama esta. Ya no recuerdo. Vamos a poner esta por aquí. Y queda así. Esta bandejita. Vamos a poner esta por aquí también. Que si cabe. Y no más. Hasta ahí queda. Miren. Esta está fierita. Está fierita. Pero solo le voy a retirar. Esta es de una. Echeveria rulosa. Le han salido varios hijos. Pero están llenas de oidio. Entonces solo le voy a retirar esta de acá. Porque esta. Da al sol. Y miren. Entonces está como que está mejor que las otras. Pero las otras. Pero las otras están llenas de oidio. Ya. Bueno. He cogido. Estas tarrinitas también. Son muy buenas para. Para reproducir. Para. Hacer crecer las raíces. Entonces vamos a poner por aquí unas. Aquí está. En esta grandecita voy a poner esta. Aunque le voy a poner más. Parece que le falta aquí. Esta que ya está grandecita. Para que crezca aquí. Entonces voy a sacar también estos brotes. Estos son de las varas florales. ¿Se acuerdan que sacamos las varas florales? Y de ahí sí han retoñado. Sí han sacado brotes. Entonces son estas. Esta de acá está fierosita. Así que esa mejor no la retiro. Ya. He cogido otra bandejita de reproducción. Para poner los otros brotes que tengo por aquí. Entonces por aquí está esta. De la Lobe Sly. De las nodulosas. Aquí están nodulosas. Y se me estaba quedando esta. Miren. De la. De la Echeveria. ¿Cómo se llama esta? La Echeveria. Peacock. Ya. Hasta ahí entonces amigos. ¿Qué les pareció este video? Esta la voy a plantar. ¿Dónde te planto a ti? Esta es una amoena. Que se me cola por todos lados. Bueno. Ya voy a ver dónde la pongo. Y pues eso sería todo amigos. Por este video. Por aquí voy a ver si pongo otros brotes. Que tengo también por ahí. Esto sería todo entonces amigos. Por este video. Espero que les haya gustado. Cuéntenme cómo están ustedes. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde se encuentran? Nos vemos pues conmigo en un próximo video. Chao. Ahí quedaron los brotecitos. Miren qué lindos. Chau. O sea. Chau. 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 Gracias.